¡Pink-pong! ¡Wow! ¡Suscríbete y dale like! ¡Hoggy! ¡Colores! ¡Naranja! ¡Morado! ¡Alright! ¡Suscríbete y dale like! ¡Suscríbete y dale like! ¡Suscríbete y dale like! ¡Azul! ¡Rosa! ¡Azul! ¡Amarillo! Verde Frido verde Cantemos con Pinkfong y Hoggie Él es Frido, él puede darse vuelta Frido, Frido Él es Frido, él puede tocar el suelo Frido, Frido Frido, Frido, da la vuelta Frido, Frido, toca el suelo Frido, Frido, muestra tus zapatos Frido, Frido, te acompañaremos ¡Oh, sí! Él es Frido, él puede ir arriba Frido, Frido Él es Frido, él puede bailar Frido, Frido Frido, Frido, va arriba Frido, Frido, baila por nosotros Frido, Frido, apaga las luces Frido, Frido, di buenas noches ¡Buenas noches! Frido, 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 Frido Frido, Frido Colores Rojo Rojo ¡Buenas noches! H Será que? Eso es. ¡No, rido Amarillo Verde Azul Rosa Negro Amigos coloridos Colores Rojo Amarillo Azul Naranja Rosa Verde Colorido Azul Azul Rojo Rojo Amarillo Moral Moral Verde Verde Rojo Rojo Sorprendido Si estás muy feliz ríe fuerte Si estás triste puedes llorar Si estás enojado respira Si estás sorprendido salta Ay 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 Tengo hambre Asustado Tímido Tengo sueño Si tienes hambre Oye tu estómago Si tienes miedo Tápate los ojos Si tienes timidez di hola Si tienes sueño da un gran bostezo Buenas noches Colores 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 Rojo Rojo Verde Verde ¡Rosa! ¡Azul! ¡Naranja! ¡Amarillo! ¡Negros! ¡Cantemos con Pinkfong y Hoggie! ¡Achú! ¡Tos, dos, dos! ¡Alto C! ¡Achú! ¡Tapa tu boca y para los gérmenes! ¡Estornudos al estornudar! ¿Cómo te tapas tu boca? ¡Toma unos pañuelos! ¡Tos en los pañuelos! ¡Tururú, turú, en los pañuelos! ¡Tururú, turú, estornuda! ¡Tururú, turú, en los pañuelos! ¡Tíralos! ¡Tururú, turú, tíralos! ¡Tururú, turú, a la basura! ¡Tururú, turú, a la basura! ¡Sí! ¡Achú, achú, achú, achú! ¡Achú, achú, achú! ¡Tos, dos, dos! ¡Al toser! ¡Tapa tu boca y para los gérmenes! ¡Estornudos al estornudar! ¿Qué pasa si no hay pañuelos? ¡El codo, no tus manos! ¡Tose en tu codo, tururú, turú, en tu codo, tururú, turú ¡Estornuda, tururú, turú, en tu codo! ¡Achú, achú! ¡Gira tu cara, tururú, turú, tu cara! ¡Achú, achú, achú! ¡Lejos de tururú, turú, mucha gente! ¡Achú, achú! ¡Colores! ¡Achú, achú, achú! Verde Amarillo ¡Rajo! Azul Naranja Morado ¡Rosa! ¡Rosa! ¡Pokibot rosado! ¡Cantemos con Pinkfong y Hoggie! Mira, mira, aquí está Mira, mira, aquí está Mira, 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 mira ¡Aquí está! Hoggie, ¿dónde estás? Aquí estoy Cucú Pinkfong, ¿dónde estás? Aquí estoy Cucú ¿Dónde está mi amiga, la conejita Jenny? ¡Cucú! ¡Cantemos juntos! Mira, mira, aquí estás Pocky, ¿dónde estás? Aquí estoy Cucú Cody, ¿dónde estás? Aquí estoy Cucú ¿Dónde está mi amigo, el ratoncito Mayan? ¡Cucú! Cantemos juntos, mira, mira, aquí estás Rachel, ¿dónde estás? Aquí estoy, Cucú Frido, ¿dónde estás? Aquí estoy, Cucú ¿Dónde está mi amigo, el castorcito Yoyo? Cucú Cantemos juntos, mira, mira, aquí estás Cantemos con Pinkfong y Hoggie Hey, hey, oh, yippie, hey Hey, hey, oh, yippie, hey Hey, hey, oh, yippie, hey Hey, oh, yippie, hey, yo Había un curioso erizo y Hoggie era su nombre H-O-G-I, H-O-G-I, H-O-G-I Y Hoggie era su nombre Había una tierna coneja y Jenny era su nombre J-E-N-I, J-E-N-I, J-E-N-I Y Jenny era su nombre J-E-N-I, 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 J-E-N ¡Busca Hockey en Español en Youtube!